Esto no es un videojuego, es la vida real. ¡Que quise la pelea! ¿Viste Gigantes de Acero? ¿Esa película de robots boxeadores con Hugh Jackman? Te tengo una noticia. Ya no estamos tan lejos de ese futuro de ciencia ficción. Conoce a Nadia, el robot humanoide que lanza golpes y se defiende en respuesta. Aunque todavía no es tan rápido y sus golpes no son tan fuertes. ¿Cómo es esto posible? Una persona pelea con el robot y otra lo maneja a distancia con un control de realidad virtual. Los investigadores sometieron a Nadia a este entrenamiento de boxeo. Para probar su habilidad y destreza con sus nuevos brazos mecánicos. El boxeo obviamente requiere al robot de mover bastante rápido y también requiere mucho poder para que se vea real. Por eso pensamos que fue un buen test de los nuevos armes, donde el poder y la velocidad eran reales objetivos en su diseño. Aunque se le conoce como el robot boxeador, su función no es pelear. Más bien, está pensado para desactivar bombas, limpieza nuclear y respuesta a desastres. ¿Quién sabe si podría echarse un tiro con el canelo, pero podría salvar al humano de situaciones peligrosas? UNO TV, información útil.